Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó. Por ese lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus cargos son serenatas, maravillosos talismán. Son dos leyendas de plata, el costo igual que solo trae. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. La tierra y todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. La raza nicaragüense, sabe de luchas y de honor. Y Dios escribe en su frente, los espectadores de su sol. Todos los daríos explica, la vencida de su creación. Tenía que ser única, el mundo entero en mi razón. Venida, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. La tierra y todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Acaban de ver y oír al coro municipal de la Concepción con el corrido Nicaragua Mío de Tino López Guerra. Le acompañó la banda Moraga Mendoza, banda filarmónica. Eneida Bermúdez es la directora del coro. Muy buena. Así que felicidades a los muchachos y muchachas del coro municipal de la Concepción. Ahora voy a hablar con la alcaldesa. Es Auralila Blas. Nos ha acompañado desde aquí. Venimos aquí a la Concha. Quiero felicitarla. Muy linda está la Concha. El parque muy bonito. Parque familiar. Muy lindo. Y ahora estoy viendo este parque de feria también muy amplio, bonito. En fin, la felicito. Eso quiere decir que hay alcaldesa en el pueblo. ¿Ha sido un reto la alcaldía? Sí, ha hecho un reto para nosotros en este período de gobierno. Nuestros retos han hecho bien positivos. Hoy en este período hemos construido lo que es el parque familiar. Un parque donde tenía 47 años haberse construido hoy nosotros en este período de gobierno. Gracias al acompañamiento del comandante Daniel, verdad, también como gobierno nacional, hemos podido construir la primera fase del parque familiar. Y vamos a instalar en el próximo día la segunda fase ya a ejecutarlo. Por lo tanto, nos sentimos honrados, orgullosos de tener un parque familiar donde ha hecho un espacio de recreación y esparcimiento para la familia La Concha. He visto también una concha alegre. Sí. Una concha bonita, colorida. He probado comidas típicas. Este es el ventarrón que me gustó ahora en la mañana que lo vi. Sí, en fin, como dice usted, es un reto positivo. Un reto positivo. ¿Qué tiene más La Concha? Sí, La Concha, además de tener el ventarrón como un lugar turístico visitado por familiares nacionales y extranjeros, también tenemos este parque de feria bonito. El año pasado, en el 2021, fuimos ganadores del primer lugar a nivel departamental. Lo mismo que en nuestro parque familiar obtuvimos el primer lugar. Hoy tenemos un desafío para continuar haciendo más obras de desarrollo social en el municipio y Dios primero que vamos a culminar con nuestro parque familiar con la segunda fase y también vamos a dar continuidad a espacios deportivos. Al espacio de San Antonio, también conocido, el campo deportivo de San Antonio. Lo mismo que vamos a proyectar un proyecto grandísimo en San Juan de la Concepción que es parte de nuestro municipio y que realmente las familias esperan con mucha honra, mucho orgullo ese espacio bonito que es recreación para las familias de nuestro municipio en el campo deportivo. He notado, desde que uno entra, que todas las calles están adoquinadas y pavimentadas. También pasamos por San Juan, donde estuvimos un momentito con el productor Leonel Rosales. ¿Hay algunos planes para este año 2021? En el 2021 nosotros pudimos construir, siempre con el acompañamiento de nuestro comandante Daniel, hicimos seis calles para el pueblo grandísimo, espacios donde las familias eran vulnerables, pero hoy realmente están bien lindas, están bien adoquinadas y las familias muy contentas. En este período, también 2022, tenemos proyecciones grandes políticamente que van a impactar en las familias y que son también parte del desarrollo de nuestro municipio y eso viene, digamos, a construir una concha más desarrollada, una Concepción más bonita, donde las familias cada día promueven también el turismo, la gastronomía. En fin, las familias de la Concepción han crecido grandemente y que realmente hoy es un orgullo para nosotros ser de la Concepción. Bueno, quiero decirles que la alcaldesa Oralila Blas tiene un equipo compuesto en su mayoría por mujeres, mujeres penconas en comunicación, en cultura, en turismo. Este ha sido un formato normal en usted. Sí, para mí... ¿Trabajar con las mujeres? Es bonito trabajar con las mujeres. En realidad, pues también trabajo con varones, ¿verdad? En lo que es el área sobre todo de seguridad y servicio municipal, donde la mayoría son varones, pero en las oficinas prácticamente estamos construidas por jefes de áreas casi mujeres. Realmente ha hecho un equipo muy valioso para mí. Ellos realmente están en todo el quehacer de actividades y tareas que nos promovemos como gobierno local y que realmente ha hecho satisfactorio para mí ese emprendimiento de parte de ella y que no nos han dejado, ¿verdad? Siempre hemos trabajado en equipo y que realmente hoy lo podemos ver en esta serie de actividades que ellas han hecho acompañamiento a esta alcaldesa del Poder Ciudadana de la Concepción. ¿La Concha de dónde empieza y dónde termina? La Concepción inicia, ¿verdad? En el kilómetro aproximadamente lo que es una comunidad también que le llaman Palo de Leche, ¿verdad? Y termina Ticuantepe, inicia la Concepción y culmina en lo que es Las Pilas de San Marco, que también es parte de la Concepción. Antes era de San Marco, sí, porque yo miraba que... Las Pilas de Zapasmapa, ¿verdad? Estamos hablando. Las Pilas de Zapasmapa, pero prácticamente le corresponde al territorio concheño. Y es donde hacen el tope de la Virgen de Monserrat con San Marco. Así es, efectivamente. Ahí se hace la unión del tope dentro de las fiestas patronales de nuestro municipio de la Virgen de Monserrat con nuestro santo patrono San Marco también. Muchas gracias, Aurelina Blas. Ella es la alcaldesa de La Concha. Seguimos en este programa especial en Así es Nicaragua desde La Concha. Bueno, casi estamos ya por finalizar. Estamos por finalizar el programa, pero tenemos tiempo. Vamos a hablar con Enma Galán. Enma Galán hizo este bajo de pescado. Un bajo delicioso. Es el único bajo que yo conozco de pescado en esta zona. Conozco el rondón que lleva pescado. Parece el bajo, pero no es rondón. Este es un bajo de pescado. Es único. Puede ser el plato de La Concha y además se hace popular en Semana Santa. Enma, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo prepara? ¿De dónde viene la tradición? Bueno, esta tradición nos enseñó nuestra abuelita, ¿verdad? Que ya aproximadamente los tiempos de cuaresma, decía mi abuelita, vamos a hacer un pescadista en bajo. Dice, ¿por qué? Dice, es nutritivo para uno. Dice, y son las tradiciones que mi antepasado me han enseñado. Entonces, ella lo enseñó esto también. Entonces, eso viene de herencia en generación. Sí, así es. Entonces, ahora yo lo preparé para que lo prueben. Y todo lo vamos a probar, así que estamos con todo el equipo. Yo lo preparé un día antes con limón, cebolla, chistoma, todo licuadito. Y ya peleé la yuca, los maduritos, el platanito y lo hice, ¿verdad? Entonces, la duración de él lleva dos horas. Ah. Sí. Entonces, puse la yuca abajo, el platanito más arriba, el madurito más arriba y en el centro del pescadito. Y se tapa bien como si estuviera haciendo un vago de carne de res. Entonces, lleva su cebollita, su chistoma, así como lo mira. Y entonces, con su tradicional hojita, decía mi abuelita, este es el adorno del plato, la hojita. Es donde viene envuelto el pescadito, ¿verdad?, con las verduritas aquí. Entonces, pues, este es el platillo que yo preparé para ustedes. Muchas gracias. Vamos a probarlo aquí todo el equipo que está encabezado por la alcaldesa Aurelia Velaz. Un saludo para nuestra alcaldesa, ¿verdad?, muy especial por el Día Internacional de la Mujer, a Karencita, a Lupita, a todos los periodistas, a Juanita, a todas las mujeres prendedoras. Aquí en La Concha somos mujeres... Perlita, Perlita. Carlita, ¿verdad?, el periodista, ¿verdad? Perlita, ¿verdad? Ajá. Todas las mujeres aquí en La Concha somos buenas al pegue, dice, y los varones también. Son buenas al pegue, los varones y las mujeres. Son buenas al pegue. También a mujeres, dice. Un abrazo a todas las mujeres. Exacto. Pencona, mujeres de ñeque, como se dice. Bueno, entonces... Emprendedoras, ¿verdad? Gracias, Emma. Gracias. Vamos a probar, entonces. Sí, por ahí. Bueno, vamos a probar el pescado, el bajo de pescado. Y después proseguimos en Así es Nicaragua. Marc� 선생님 loved,rique. Si nos đaviendas en tampa, ¡ esquí Sacacas en oro! Como seู่ impaired, he conocido, los varones, los varones sobre animales. barko en aquу Menchi. Paloma en Agu. Este rubro es el rayo, ¿verdad? 고 سистiza. En la conclusions de Options ni de tile , o elevar. Los varones tego, los varones sobre 15 grados breps. Y en este reportaje con el cual ya estamos llegando a la parte final del programa Si es Nicaragua, aquí en La Concha Quiero decirle que estoy en un gran, donde hay granadilla, granadillero Podría llamarse granadillero Aquí en este lugar que lo cultiva Don Leonel Escobar Calero Miren que hermosas granadillas que están aquí Vean que hermosísimas están aquí, vean Aquí tenemos dos hermosísimas, vean, son dos granadillas Y aquí tenemos otras, esta parece el chayote Pero no, esta es una granadilla que viene ya creciendo, vean que hermosísima Estas son parte del otro rubro que se siembra aquí en La Concha Don Leonel Escobar Calero, lo felicito por el sembrado ¿Qué creación tiene aquí? Este es un poquito más de media manzana Pero como usted lo ve allá en lo que es la parte de la chayotera También tenemos otras matas metidas ahí Pero eso es momentáneo Lo que vamos a trabajar más en el invierno es aquí solo la media manzana Allá, cuando ya pase la cosecha la vamos a cortar las plantas Ya queda solo el chayote Esta granadilla, si tienen algún nombre, son especiales de algún cultivo Esta granadilla es de la verde, hay una granadilla de la otra más mediana Supuestamente, dicen, nosotros somos nuevos en este rubro Hasta este año lo estamos implementando Estamos probando con esta granadilla verde que es más grande Hay unos que dicen que la otra granadilla es más pequeña, pero es menos cosechadora Es más cosechadora, es más mediana, más cosechadora Esta es más grande, menos cosechadora Pero eso estamos probando, no sabemos cómo lo va a ir con esta granadilla Si nosotros vemos que en realidad la otra es mejor, entonces vamos a implementar la otra Esta ahora se corta y se va a guardarse Esta fruta, cuando ella va a madurar, ella comienza y se le madura aquí Lo que es la parte del culito de la fruta Entonces ya cuando uno lo ve moradito, entonces uno la corta Y pasan tal vez como unos 8 o 6 días en ella ya dar su punto Ah, ¿rápido? Sí, sí, la cortamos, ya esta casi va a estar por cortarse Así la veo, así la veo Este parece el chayote, pero mire, esta es una Sí, esta está más chiquita, sí, es que va así Aquí ve el bejuco, tira una, aquí esta la botó Esta la pegó, pero esta va en dependencia de él Si florece otra acá, va a estar más chiquita Sí, ahí va el bejuco Ahí va, sí He estado viendo a su hijo Stanley también Stanley, ¿qué tal? ¿Qué tal Stanley? Te felicito, el trabajo es muy lindo Gracias Ve Stanley, la granadilla está bonita Pero he visto el chayote, ¿está como pobre? ¿O es que ya pasó la cosecha? Bueno, en sí él está pobre porque en el verano Usted sabe que la carencia de agua no es como en el norte Que ellos tienen un sistema de riego Nosotros aquí solo producimos toda la temporada de invierno Ya me entiende Ahorita es mínimo lo que hay Pero cuando esto está en invierno es una belleza Cualquier cantidad de chayote guindando en la enramada Sí, y gracias a Dios estamos luchando ahorita con lo que es la granadilla en el verano Y esperando a los primeros aguaceros para que el chayotito salga Yo creo que está bonito, fíjesele, estaba hablando con su papá Fíjense qué bonito Y el amor a la tierra y al cultivo ¿Qué puedo decirle yo? Felicitar a esta familia Porque aquí tiene también a su hijo Venga, ¿cuál es su nombre? Me llamo Wesley Snyder y tengo ocho años Ah, qué hermoso este muchacho, qué grande ¿Qué hace en esta finca? Le ayuda a mi papá con los cultivos Aquí está el niño, ocho años Y ya está ayudándole a su padre Snyder, ¿qué me dijo? ¿Qué se llama? Snyder, un hombre más hermoso Bueno, vamos a seguir viendo Quiero ver la chayotera Don Leonel, esta chayotera Está ya para cortarse Para despedirse ¿Cómo podemos llamar esta chayotera? Este chayote, bueno La chayotera en sí Ahorita estamos en abril, ¿verdad? A finales de abril, ya casi Estamos en abril No, ya estamos entrando a abril Sí, sí Entonces, ahorita nosotros necesitamos Tener facilidades Para ponerle riego y levantarla de nuevo Ella comienza, lo que es en el tronco de la mata A tirar esta guía, como la ves, miren ¿Cuáles son esas guías? Ah, ya Estas guías van a vestir de nuevo Para lo que es el invierno Y entonces, ella se vuelve a vestir Nosotros venimos y papás Sacamos todo esto a secas Y ya queda todo lo que es lo nuevo Y ya comienza a cosechar Y se pone así, parejito, miren Aquí están tres juntitas ya Así se pone, sí Esta ya en el mercado Esta ya se la llevan Esta ya en el mercado es la segunda Aquí no hay chayote primera Esta es la segunda que se lleva al mercado El chayote de primera es así De un tamaño grande Más grande Que no hay así Bueno, estas son pequeñas Esta es grande Esta es grande para mí, mira Este hermoso Sí Este hasta me lo puedo llevar ya para una sopa Claro, claro Sí, sí Bueno Esta es parte de la vida De esta familia Escobar Calero Ah, ve que hermoso esto Ve que hermoso esto, Gustavo Mira, estos son unos chayotes ya cosechados Ya están hechos y derechos Aquí hay tres De un solo Y también tiene estas trampas Esta trampa es distinta Aquí en los postes ahí para aprovechar un poco Sí Vea, en aquel caso, mire Si nosotros tuviéramos lo que es riego Entonces nosotros ahorita estuviéramos sacando cantidad de chayotes Sí El problema es que no tenemos esa posibilidad Ya me entiendo Pero por lo menos veo aquí Sí Veo producción Con chayotes y granadillas Sí Hay tan Chayotes y granadillas Aquí venden los tiernos Sí Lo que me explicó Steinle Steinle Aquí venden la flor De la flor ya se convierte en el chotito Después ya viene Y aquí está ya saliendo Sí Qué bonito Así que muchas gracias Muchas gracias Queridos amigos y amigas Ya llegamos a la parte final de su programa Así es Nicaragua Quiero agradecerle a Steinle Loisiga Que me llevó de regalo esta gorra de los dantos Bueno, nos acompañó en el programa Auralila Blas Compañera alcaldesa de La Concha De punta a punta Estuvo con nosotros Perla Martínez Presentadora del programa Le va a entregar un regalito que le trajimos Claro que sí, Wilmor El libro Ensayos históricos y culturales Y también El libro de biografía De compositores nicaragüenses Que este elaboró aquí Nuestro compañero Wilmor López Para la oficina de educación artística Del Ministerio de Educación Bueno, ¿qué nos dice? Bueno, muchas gracias Por este aporte Que nos está dando al municipio Y que realmente pues Lo vamos a tener en cuenta Para los jóvenes En nuestra biblioteca Este libro es de ensayos Tiene bastantes ensayos históricos Culturales Importantes Y esta es biografía Segundo tomo Muy bien Que también va a servirle Sí, muy agradecido Bueno, yo agradeciéndole también a ustedes A todo A todo el equipo Que nos acompañó Muchachas Que se ponen las pilas Antes La pregunta de rigor ¿Qué es lo que más te impresionó De este programa? Aquí en La Concha Bueno, Wilmor Lo que más me impresionó Fue ir donde el artesano Y ver esa belleza De camiones Que elabora Él y sus hijas Es cierto Camiones de escala Que han ido hasta España Hasta ahí han llegado Porque se los han venido a comprar Y se los llevan A mí me gustó ver El ángel Así le llamo yo Del Ventarrón Ah, claro que sí Fue una maravilla Conocer ese lugar Wilmor Bueno, vamos a despedir Bueno, el grupo Que va a bailar Compañera Alcaldesa Es el Teatro Municipal Es el Grupo Cultural Municipal De nuestra Alcaldía La cual pues Está articulada muy bien ¿Verdad? Y que realmente Se han venido integrando Jóvenes, niños De todas las edades Y nos han venido Fortaleciendo en todas Y cada una de las actividades De nuestro municipio Quiero decirles Que empezamos con ellos Con La Concheña Y vamos a finalizar También con ellos Con el grupo Un grupo Realmente nuevo ¿Verdad? Sí Se inició en este En este periodo De nuestra gestión Alcaldía Y que realmente ha venido Como le decía A solventar todas Las actividades presentes La felicito Porque la cultura Es importante Enaltecer la cultura Y fortalecerla Muchas gracias Perla Martínez Sánchez Y nos va a mandar Un saludo a su tía Claro que sí Bueno, sí Un saludo para mis tías Que siempre ven el programa Y también para Andy Jorge Rivera Que nos ven Desde Bataola Norte Nos vamos Con la danza De la vaquita Tradicional De San Marco Pero le tienen Un montaje bien bonito Niños Y jovencitas Así que Aquí está En la parte final De su programa El son de toro La vaquita 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 La vaquita